Dale hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero, y dice así Dice En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Si fue allí, llegaban esos negreros, africanos en cadena, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Un matrimonio africano Esclavo de un español Él le daba muy mal trato Y a su negra le pegó Si fue allí, se reveló el negro guapo, como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Me dice nene, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la tienda Dani Jiménez No le pegue Enrique Carrillo El dueño de las blancas Las rubias y las morenas A usted no le pegue a ella A querer, a querer, a querer, a querer A que el alma se me revienta No le pegue a la tienda No le pegue a la tienda Porque el alma se me agita mi piel No le pegue a la tienda Escúchenlo Oye mi amor Me cuesta creer que no es mentira Que estás aquí en la tienda Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz No le pegue a la tienda No le pegue a la tienda No le pegue a la tienda Si es que nunca pude a la tienda Si es que nunca pude dejarte Si es que nunca pude dejarte Amarte Fracaste el intento por olvidarte Recién 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 Y no le pegue a la tienda No le pegue a la tienda No le pegue a la tienda Que no le pegue a la tienda Música Te digo la verdad mi amor, si, si, me alegra verte otra vez mujer Que no daría yo, por retenerte mujer Nunca, pero nunca mamita, yo dejaría de amarte Que no daría yo, por retenerte mujer Que no daría yo, por retenerte mujer No te vayas, no me abandones, no te vayas, no, no quiero perderte Que no daría yo, por retenerte mujer Si, que no daría yo, por retenerte mujer Piénsalo mi vida, que te conviene Música Gracias, el maestro Alberto Barros Música Me cuesta creer que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Música Quiero saber hoy de tu vida Música 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 Si eres feliz como dice la gente Música Te digo la verdad, me alegra verte Música Que no daría yo, por retenerte Música Música Si es que nunca pude dejar de amarte Fracaso el intento por olvidarte Música Que si no me estaba viviendo sin ti Pero llegaste Música Que ya que te embriete con tus caricias Con tu bella viento cierra mi herida Música Música Rindale los sueños que me negaste Música 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 Escúchame mi vida Música Música Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue de ti un momento en que batiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Si es que nunca pude dejarte amarte Trajaste el intento por olvidarte Recién no estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me traiga con tus caricias Con tu venta abierta cierra mi herida Míndame los sueños que me negaste Que no daría yo por retenerte mujer Si hay cosas que yo la veo por perdida Es que tu envío fuera vas a dar Que no daría yo por retenerte mujer Te pido una oportunidad sin sí Para amarnos, para querernos No seas malita mi vida Que no daría yo por retenerte mujer Que no daría yo por retenerte mujer Que no daría yo por retenerte mujer ¿Qué dudaría yo por detenerte, mujer? Te digo la verdad, mi amor, sí, sí, me alegra verte otra vez, mujer ¿Qué dudaría yo por detenerte, mujer? Nunca, pero nunca, mamita, yo dejaría de amarte Por detenerte, que no daría yo por detenerte Que no daría yo por detenerte, mujer Que no daría yo por detenerte, mujer No te vayas, no me abandones, no te vayas, no, no quieras perderte Sí, que no daría yo por detenerte, mujer Sí, que no daría yo por detenerte, mujer Piénsalo, mi vida, que no te vayas Gracias, el maestro Alberto Barros Gracias, el maestro Alberto Barros Para Tulita Barranquilla De Caribe a Flora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la noble sin sentir de tu gentía cogedora A mi patria chiquita A mi patria chiquita que me apoyó Tu nombre a mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Tome mi resolución Que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo al doñero En Barranquilla me quedo Te lo juro y no soy cañero, nene En Barranquilla me quedo En la arenosa me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra astillana Donde la gente tan grata Puerta de oro y de la salsa A mi Dios que yo le pego Quien se vive de esta raza Y si a mi me meten preso En Barranquilla a mi me saca bombón En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Lo pregono porque te quiero tu vez En Barranquilla me quedo En la arenosa me quedo En Barranquilla me quedo A Barranquilla querida Yo le traigo este mapón ¡Ahí! En Barranquilla me quedo 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 Ahora escucha Vivianita Viene de la Arenosa En las blancas y en las negras Luis Fernando Artús Ahora aquí ya con sabor Goza, goza A tu gente